Este martes ¿Recuerdas el día que te pedí matrimonio? No he olvidado ninguna de las palabras que me dijiste ese día, señor Te arrepentirás de todo lo que me dijiste Hoy se acaba todo No acabará nada Seine, basta Te mataré, maldito ¡El disco es mío! A las 19.40 ¡Me robó mi vida! Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT